Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina, pero no fue un camino fácil. En el medio tuvo que atravesar la campaña más sucia de la historia argentina. Con todas las herramientas que tenían a su disposición, trataron de ensuciar su imagen y embarrarle la cancha, generando el miedo en los que estaban en duda si votarlo o no. Terminó triunfando la libertad y la esperanza. En este video te voy a comentar por todo lo que tuvo que pasar Milei para llegar a convertirse en el presidente más votado de la historia de Argentina. Quiero presentar al presidente electo, Javier Milei. Y ahora hasta el final así entendés todo sobre los 8 obstáculos que tuvo que atravesar Milei hasta poder ser presidente. No te olvides de compartir este video, así logramos que esta hazaña llegue a más personas. Vamos a comenzar por el primer obstáculo que tuvo que atravesar Milei cuando empezó sus primeros pasos en la televisión y tiene que ver con la descalificación. Cuando Javier Milei comenzó a aparecer en los medios de comunicación, eran muy comuns las burlas, teniendo como objetivo su peinado y su personalidad pasional, tildándolo de loco. Aunque para ser más claro, Milei es el más cuerdo de todos. Es tan cuerdo que le abrió los ojos a un país entero que estaba tapado de corrupción y le mostró el camino de la libertad. ¿Ese pelo es suyo o es peluca? ¿Estás loco Javier o no? ¿Sabés cuál es la diferencia entre un genio y un loco? ¿Cuál? El éxito. El segundo gran obstáculo que tuvo que atravesar Milei en todo este proceso fue vencer a los periodistas partidarios y ensobrados. Acá me estoy refiriendo a periodistas que se identifican con el kirchnerismo y o reciben plata regularmente a cambio de hablar bien del gobierno kirchnerista del momento o bien de tirar abajo cualquier fuerza opositora que represente un peligro para el gobierno o para el partido kirchnerista. En este caso, Javier Milei. Capítulo dolarización. Es inaplicable. Supongamos que hoy el rating se hace cero, mañana es cero, pasado es cero, todo lo día es cero. ¿Qué crees que van a pasar con ustedes? Pista. Cuando vos no tenés demanda, quebrás. Igual antes de que él siquiera sea un candidato para una posible presidencia, no solamente que lo criticaban y cada vez que tenían oportunidad lo tiraban abajo, sino que cada vez que él amablemente se presentaba en muchos programas, lo cuestionaban de tal forma con el objetivo de ridiculizarlo, de exponerlo. ¿Cómo terminaba la historia? Milei completamente desnudo, domándolos uno por uno. No es al concepto, sino a la forma en la que usted presenta sus ideas. No, no, no. Es como si acá, esto es violento. Yo tengo que hablar arriba de usted para intentar que me contesten. No, está bien. A ver, supongo que yo te cuento el caso de una persona. ¿Sabés qué? Le gusta andar con personas atrás, le gusta andar con cuchillos muy largos y cortándole la cabeza a esa persona. ¿Vos qué dirías de esa persona? Contestame. Que está mal. Ah, ok. ¿Qué hacía San Martín? San Martín conducía a un conjunto de personas que mataban a otras personas para sacarlos. Mirá la obsesión que tenía, que los persiguió hasta Chile, los persiguió hasta Perú. ¿Por qué? Perdón, lo que usted está haciendo es una palacia. No, no es una palacia. No, no. Está haciendo un análisis desde la actualidad. Le diría que no estás captando la analogía. ¿Por qué te crees que se revelaron nuestros patriotas del siglo XIX? Porque el imperio español nos estaba matando. Nos estaba arruinando impuestos. Nos estaba arruinando la vida. Ahora, para vos entonces, en un contexto está bien y en otro contexto está mal, porque depende de quién lo hace entonces. Lo tercero que tuvo que enfrentar mi ley, y esto me daba mucha bronca, es el argumento de las formas. Es decir, que había gente que no estaba en desacuerdo con lo que mi ley estaba diciendo, pero no le caía tan bien la forma en la que él tenía de hablar. De hecho, hasta se lo han dicho en los programas. Molestaba que él sea tan pasional, que grite, que por momentos insulte. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. ¡No! Igual eso les molestaba a los mediocres, a los cuatro de copas. A los que somos leones también, nos motivaba. Nos sentíamos identificados con eso. Veíamos que era una persona que no se achicaba, ni por estar en la televisión, ni porque periodistas reconocidos los estén entrevistando. Si tenía que decir lo que realmente pensaba, no lo enmascaraba, no lo disfrazaba. Decía lo que realmente pensaba. Como tiene que ser. Y eso hoy en día escasea un montón. A más de uno le puede haber molestado, a mí me hacía aplaudirlo cada vez con más fuerzas. Porque son una manga de delincuentes. No les molesta pedir guita para el déficit fiscal. Y si les jode, de repente tener que ir a buscar guita para dolarizar la economía y terminar con la inflación. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de p***? ¡Son unos soritos! La cuarta barrera que tuvo que atravesar fue cuando hace poco fue diputado. Y tenía prácticamente a todo el Congreso en contra. Tenía que ir, como él decía, a la madriguera. En la madriguera donde yo tengo que trabajar, la madriguera es un nido de ratas. Bueno, pero Javier, igual es ofensivo, ¿no? Ofensivo es en este país donde se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, se les cobra impuesto al campo por un 60%, se lleva el Estado del alimento de 240 millones de seres humanos y de 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Eso es violento. Y ahí, imagínate, era ir todos los días a pelearse, a discutir con los ñoquis que hacen todo lo posible por aferrarse al poder y no en base al bienestar del pueblo. Lo silbaban, le han cantado en contra, un desastre. Jugó completamente de visitante y se la bancó como un señor. El Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada Impuestos. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? ¿O cuando mataron al fiscal Nisman? ¿O, digamos, cuando fue el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel? ¿Qué declaraciones hicieron? ¿Qué feriado se dictaminó? Muchas gracias, señora Presidente. El quinto obstáculo que tuvo Milley, y acá sí vamos a hablar de estas últimas elecciones, puntualmente el Balotage, que era el que definía si él era presidente o no, lo pusieron justo a propósito en un feriado largo. Es decir, el fin de semana más importante del año y el más importante, diría, de la historia moderna de Argentina, por lo que estaba en juego, pusieron a propósito un fin de semana largo. ¿Por qué hicieron esto? Muy sencillo. Porque saben que la gente, cuando tiene un feriado largo, generalmente aprovecha para viajar. Hay gente que todo el año está trabajando y no tiene el momento por ahí para hacer una escapada. Y sabían que generalmente la gente que aprovecha estos feriados largos para viajar, así sea, dentro de Argentina, es gente que generalmente vota Milley. Ellos meten decreto de necesidad de urgencia cuando se les canta. Te ponen un decreto, te sacan un decreto. Te pusieron un feriado al otro día del intento de magnicidio contra Cristina. Y ahora resulta que son unos enamorados de la ley. ¿Qué es lo que muestra esto? Que usan al Estado para hacer campaña como ellos quieren. Hacen lo que quieren. Ponen un feriado, sacan un feriado. Hacen campaña usando el Estado, no lo usan. O sea, manejan al Estado como si fueran ellos. A ver, te lo voy a decir en una forma peor. A Massa le importa la ley como a Maduro en Venezuela. Ok. El sexto obstáculo que tuvo que atravesar Milley era que para Massa todo valía. Massa podía hacer lo que quería. Era una competencia completamente injusta. Y por si no lo sabían, Massa violó la ley electoral. Ya que hizo campaña a menos de 25 días de las elecciones. Para los que no estén en tanto, 25 días antes de las elecciones uno no puede hacer anuncios electorales. De haberse cumplido la justicia, Massa debió ser inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años. O sea, no hubiese estado en condiciones de presentarse al balotaje. Si todavía existe la ley en este país, estaríamos en condiciones de decir que Sergio Massa violó la ley electoral. Bien, Pablo. Y esto nos lleva a uno de los puntos fundamentales, al séptimo punto, que tiene que ver con la campaña del miedo. La campaña más sucia en la historia de las elecciones de Argentina, pero por lejos. Massa sabía que si tenía una mínima chance de ganar, era por medio de hundir a Milley. Metiendo miedo, sacando de contexto cosas que él había dicho, agarrándose de esas cosas. No por mérito propio, no por propuestas de su propio partido. Porque adivinen qué, Massa no tenía propuestas. Decía todas cosas zaraza, bla bla, como todo político. Te vamos a sacar el país adelante, vamos a mejorar la economía, nada en concreto. Y acá hay que hablar de la plata que invirtieron en publicidad que fue mal. Está de más decir que todo fue financiado con la plata del Estado. Era cuestión de entrar a YouTube o a cualquier aplicación y que literal en todo tiempo salgan anuncios de Massa. Mejor dicho, en contra de Milley, que eso es muy diferente. No eran anuncios hablando bien de Massa, sino que gastaron fortuna en ensuciar la campaña de Milley. Encima, lo peor de todo, con cosas falsas, con cosas completamente sacadas de contexto. Por momentos se los veía desesperados, enviando folletos a las casas. Pero no cualquier folleto. Mirá. Llegó a la casa de mi vieja, viene la propaganda del candidato del pueblo, viene además, bueno, por supuesto, ¿no? La boleta. Y atrás de todo, con nuestra plata, te mandan esto. Un folletito de mierda, además de comprar coca y pegársela en la pera, el hijo de re mil p*** de Massa, ese hijo de re mil p*** te manda esto. Lo cual es ilegal. O como en las universidades públicas, que dejaban arriba de los pupitres de los bancos, a quien supuestamente debías votar. También hubo varios videos, que no voy a poner acá porque fueron muchos, de docentes que usaban el tiempo de su aula, de su clase, en lugar de enseñar, que es para lo que le pagan, para hacer política. Para, en este caso, una vez más, no hablar bien de Massa y por qué lo deben votar, que también estaría mal, sino de hablar mal de Milley. Había algunos que hacían hasta como un acting, falsamente, de cómo estaría el país con Milley y demás. Hasta sindicalistas se metían en las fábricas a hablar. Estoy acá en la empresa y le acaban de parar los sindicalistas para hablar a favor de Massa. Y estoy acá encerrado en una oficina con llave porque la otra vez me agarré casi a la trompada porque vinieron a hablar de lo mismo y yo no me callo la boca, ya tuve dos infartos, estoy pobre, soy laburante. Y a mí esta lacra no me va a dominar. Hay que sacarlos, si estamos en democracia, hay que votar correctamente y sacarlos porque esto no es democracia. Hay que sacarlos y si no vamos a poder sacarlos por elecciones va a terminar peor. Estos son lacras. Dominaron el pueblo porque quisimos, se terminó. Hay que sacarlos. Acá estoy, encerrado en la oficina porque pienso diferente. La plata que invirtieron en gigantografías, pasacalles y demás movidas publicitarias fue increíble. Como nunca un político hizo en la historia de Argentina. Y número 8 y más importante de todos, aquel que justamente en la previa puso en dudas si íbamos a poder ver un Millet presidente o no. El obstáculo del fraude. Estuvo presente en las PASO, o sea en las elecciones primarias. Estuvo presente en las elecciones a presidente el 23 de octubre. Y estuvo presente también en el ballotage más allá de que haya vencido Millet. También hubo fraude en estas últimas elecciones. La diferencia debió ser más abultada aún. Y para que entiendan bien, les voy a comentar, hubo tres niveles de fraude. Vamos a empezar por el primero que tiene que ver con las boletas. Y acá también se dividen tres. Número 1, faltaban boletas en muchas mesas. Número 2, había boletas truchas con la intención de que se confunda la gente que iba a votar a Millet. Y ponga otra boleta que no era la que valía. Y número 3, rompían la boleta de tal manera que el voto se impugna. Boletas truchas. Les cuento, nos están llegando cientos de denuncias por dos situaciones que se están dando. Una, son estos famosos sobrecitos que están llegando a las casas, casa por casa en toda la provincia. Y están repartiendo esta boleta de Javier Millet y Victoria Villarroel, sola. En un papel que es de impresora casera, con una calidad que no es, con un tamaño que no es. Por lo tanto, este voto es trucho. Trabajen, hacen desaparecer la boleta de Millet. Disfrutenle. Suponemos que esto es una democracia. Entonces nadie tiene problemas que yo despegue a la que se sienta mal en el que me pongan mi boleta. Sí, obvio, y es lo que venimos a coger. ¿Está perfecto? ¿Está perfecto? ¿Cómo vamos a votar en blanco? ¿Y pero por qué me van a obligar a votar a alguien que yo no quiero? De hecho, Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidenta de Javier Millet, tenía muy en claro esto, incluso antes de las elecciones. Lo que más me preocupa es lo de siempre, que es la rotura de las boletas, que es el quitar las boletas de las mesas. O sea, el típico juego de la antigua política en la cual el ciudadano entra al cuarto oscuro y no encuentra la boleta con la cual quiere elegir su voluntad. Hasta incluso, luego de las elecciones presidenciales, se llegaron a encontrar urnas con todos sobres vacíos. No había boletas, o sea, no hay explicación de qué pasó con esa urna que en principio creemos que estaba observada y ahora está impugnada, está anulada. Figura cada fuerza política con cero votos, cero junto por el cambio, unión por la patria, la libertad avanza, todo cero votos en todas las categorías. En las elecciones presidenciales se hicieron más de 5.000 denuncias en base a las boletas. Son más de 5.000 denuncias de boletas rotas del candidato Javier Milei. Ahora hablemos del segundo nivel de fraude, que tiene que ver con el recuento de votos. Muchas mesas que no tenían fiscales, que fueron la figura clave, los héroes, que permitieron que Javier Milei hoy en día sea el presidente. Así que el aplauso a todos los que fiscalizaron. Muchas mesas, más que nada en las PASO y en las elecciones anteriores al ballotage, no tenían fiscales. Es decir, no tenían gente que controle de que no le manipulen los votos. Y por ende, el telegrama final, que es el que vale, el que se envía, terminaba siendo completamente manipulado, perjudicando a, en este caso, Javier Milei. Y no nos olvidemos que también había fiscales truchos, justamente para engañar, dando a entender cómo que iban a fiscalizar y en realidad eran del otro partido. Así como también había mesas enteras ocupadas por una misma familia. Las autoridades de mesa. Adriana Mancilla. Norma Mancilla. Paola Mancilla. Toda una familia que controló. Fiscales, presidente de mesa. Todos Mancilla. En Santiago del Estero. Y tenés 34 votos a la libertad avanza. Y hay con Lucky Paper arreglado más a 219 votos. Pero fíjate lo que se cargó. Cero votos Milei. En cualquier país normal debería ser escandaloso. Y a los peronistas les sobraban los fiscales. ¿Pero por qué? ¿Tanta gente quería ir a fiscalizar por los peronistas, por los kirchneristas? No, pará. Era porque si no iban a fiscalizar, los amenazaban que le sacaban el plan social. Y aparte, si iban, le daban 10 mil pesos. ¿Cómo no van a querer ir así? ¿De qué te bajó el plan? En 24 horas le bajaban el plan. Nos obligaba a conseguir fiscales, personas de afuera. Y decirle que vaya a fiscalizar a la escuela todo el día por 10 mil pesos. Y el tercer nivel de fraude tiene que ver con el software. La empresa privada que contrató el gobierno para justamente pasar todos esos votos físicos a números, a datos virtuales. La empresa se llama Smartmatic. Y es la misma empresa que había operado en las elecciones de Venezuela, de los países más corruptos del mundo. Y Filipinas, otro lugar también muy corrupto que hubo problemas justamente con este software. Cada vez que se usaba este software ganaba el oficialismo. Esta fue la primera vez que se impone la libertad de la gente. Solamente podemos confiar en el escrutinio definitivo. Son todos desconfiables, sean los que sean. Los del domingo a la noche, los del lunes a la mañana. Porque esto no lo podemos frenar. Y la esperanza que tenemos puesta es en el definitivo, a la que la gente no le da bolilla. La vez pasada nos fuimos a dormir con Cristina perdiendo y a nuestro día había ganado. Eso es una pavada. Esto es peor. Esto no es demorar. Acá nos duermen. Esto es cargarlos. Si se duermen con esta maquinita, perdóneme. El que he dormido con esta maquinita tiene derecho a irse a la casa. Básicamente en relación a esto, lo que se comprobó que pasó en las elecciones pasadas al balotage, en las elecciones presidenciales, fue que muchos fiscales controlaban o trataban de controlar, porque hay muchos que se escapaban. Argentina es tan grande que no se podía fiscalizar todas las mesas de todos los colegios de donde se votaba. Pero muchos sí hicieron su trabajo de controlar todo bien. Pero ¿qué pasaba? Se enviaba el telegrava diciendo que mi ley tenía 100 votos y Massa tenía 50. Y después esta empresa que es encargada de pasar los telegramas a la parte digital para que todo el pueblo lo vea, alteraba el orden y no solo ponía Massa 100, Milley 50, ponía Massa 150 y Milley 0. La producción tiene más de 170 mesas, telegramas, en los que Javier Milley y Patricia Burry sacaron 0 votos en Santiago del Estero. 0. Robarse 100 votitos, 200 votitos, 300 votitos de cada mesa, les recuerdo que hay más de 100.000 mesas en todo el país. Y si uno multiplicara esos 200, 300 votitos por esas 100.000 mesas, te llevan 2 o 3 puntos, que puede ser la diferencia de la elección, para un lado o para el otro, ¿no? Milley debió ganar en primera vuelta. En las PASO, que eran las primarias, Milley arrasó. Toda la Argentina estaba pintada de violeta, como pueden ver acá en el mapa. Parecía imposible que le arrebaten estas elecciones. Se llegó al balotage producto de todo el fraude que tuvo que atravesar. En un mes de diferencia entre las PASO y las elecciones presidenciales, Massa pasó de estar menos 9% abajo a estar 5% arriba. Es decir, tuvo un incremento del 14%. 14% en un país tan grande como Argentina es un montón. Y fíjate vos que estamos hablando de un intervalo de tiempo de un mes. Vos no pasás en un mes al otro a recuperarte un 14%. No pasás de estar en un segundo lugar en menos 9% de diferencia con Milley, a estar 5% arriba en un mes. ¿Por qué se llegó a este punto? Muy fácil. Porque sintieron el miedo como nunca antes. Porque sentían que si no hacían campaña sucia tratando de hundir con cosas falsas a Milley, y por sobre todas las cosas, si no metían mano y robaban, no había chances de que siquiera se considere la posibilidad de hacerle pelea a Milley. Sentían que si perdían estas elecciones no volvían más, porque por primera vez iba a haber un tipo que haga las cosas a favor del pueblo, que iba a sacar todos los organismos que no hacen más que robarle la plata a la gente. Y realmente la gente iba a ver un gran cambio, y para que luego vuelvan iba a ser muy difícil, porque la gente no los iba a querer ver más. Para cerrar, les quiero recordar a esos que decían, no, a Milley le tengo miedo. ¿Miedo? Miedo le deberías tener a la persona que ya estaba en el gobierno y ya te estaba demostrando de que estaba hundiendo la economía y el país. Miedo a que sigan gobernando los mismos corruptos de siempre. Miedo a que sigan en el poder y cada año sea más difícil sacarlos. A eso le tenés que tener miedo. No a Milley. Una jornada histórica para la Argentina. Una fecha que quedará guardada como una de las más alegres de la historia de Argentina. Parece que luego de tantos años de gobiernos corruptos de izquierda, un día Argentina prendió y despertó. Deseo que los demás países de Latinoamérica se contagien y sigan este camino. Gracias a las redes sociales, hoy las personas tenemos una voz, un poder, que puede alcanzar miles de personas, que pueden verse influenciadas de forma positiva con las ideas de otra persona que está a kilómetros de distancia. Esperemos que este sea el comienzo de una nueva Argentina. Que el cambio que comenzó Bukele sea continuado por Milley y luego por otros países que sigan estos modelos. Que este sea el comienzo de un cambio en toda la región.